¡Suscríbete al canal! No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mi Muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Prendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre esas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la sé que estoy Háblame si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya siquiera unas palabras y después adiós Hazlo ya siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!